Una mujer tiene que ser trasladada al Hospital de Santa Lucía después de ser víctima de un atraco en la calle Palas. El Centro de Coordinación de Emergencias recibía una llamada alertando del robo con lesiones a una señora en Cartagena. El suceso se producía en la céntrica calle Palas a las 8 de la tarde del lunes. Dos hombres la asaltaban en el interior del portal. Se llevaban un reloj y una pulsera. Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió heridas en las muñecas. Hasta el lugar se desplazaban efectivos de policía local y una unidad móvil de emergencias. Se trata de un hecho aislado. Según los vecinos, la zona es segura y tranquila. Hombre, yo las veces que he venido aquí me ha parecido seguro y he pasado por esa calle también muchas veces y no he visto nada que no sea seguro. Sí que ha sido algo puntual. Siempre por aquí lo veo tranquilo. Además, de hecho, alguna noche he pasado por aquí y no pasa nada. Pero claro, si llega el tío justo en el momento justo, pues aquí estamos. La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Santa Lucía. La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Santa Lucía.